Fue más un corte de pelo que un despunte y ya anda queriendo componer que no le gustó su disque despunte diciendo que quiere cambiar de estilo Disque según ahora, porque le cortaron de más jaja cuando desde el primer video de dejando crecer el cabello andaba mamando con que según lo dejaría como lo tenía la primera vez Ya anda componiendo su cagazón con lo del nuevo estilo Con ese despunte ya perdiste dos meses de progreso Creo que en lugar de seguir tus sabios consejos baratos, lo dejaré crecer al natural Por más vueltas que le des al asunto, el barbero no comprendió tu idea Sencillo Jaja, la cara que pone Che Montaño en el minuto 2.31 de emputado porque Don Pepe le quitó todo el progreso y ahora parece nene de primaria En mi video sobre mi primer despunte leí muchas críticas hacia mi primer despunte o mi corte de cabello y también al barbero Don Pepe Y también leí que querían que les explicara como iba a ser mi nuevo estilo de tener mi cabello largo Y hoy les explicaré todo eso Porque Don Pepe supo escuchar muy bien todo lo que yo le dije y plasmarlo perfectamente hacia mi cabello Hola que tal, yo soy JM Montaño y en este video, en esta ocasión te voy a explicar Cómo es que voy a llevar mi nuevo estilo, mi nuevo corte de cabello Todo respecto a cómo me voy a dejar crecer el cabello en esta ocasión Y eso es muchachón que si tú también te estás dejando crecer el cabello puedes utilizar el hashtag Reto muchachón en Instagram y seguirme a mi en Instagram porque ahí es donde estoy compartiéndoles más consejos Día a día de cómo ustedes pueden tener el mejor cabello largo posible Y también con este hashtag ustedes pueden encontrar a otros muchachones picándole Y así acompañarse uno a otro y leer sus descripciones de cómo han ido pasando los meses Cada uno de ustedes, así que utiliza el hashtag Reto muchachón y sígueme a mi en Instagram para más consejos a través de mis Instagram stories y mis fotografías Primero que nada quiero aclarar y decirles que no llevaré el mismo estilo de cabello largo que llevaba antes Soy alguien que le gusta cambiar, verme diferente, experimentar y tratar de llevar diferentes estilos Como ustedes si me han seguido en el transcurso del último año Han visto todo lo que he experimentado con mi cabello Desde que me lo corté de cabello largo a cabello corto También después me lo pinté blanco, después me rapé Después también en algún momento antes de todo esto Me lo llegué a cortar yo mismo tratando de experimentar nuevos estilos Con mi corte de cabello que yo quería hacerme Y así infinidad hasta llegar a raparlo y dejármelo crecer de nuevo Y segundo, Don Pepe ha sido mi barbero por los últimos 3 años o más de 3 años Conozco perfectamente su trabajo e incluso muchos de ustedes han ido a cortarse el cabello con Don Pepe Gracias a mis recomendaciones Y han quedado muy satisfechos con sus cortes de cabello Incluso algunos de ustedes me han dicho o varios de ustedes me han escrito y me han comentado en Instagram Y aquí en mi canal de YouTube que Don Pepe les ha hecho el mejor corte de cabello que han tenido en su vida Porque los ha sabido escuchar perfectamente De hecho creo que nunca en mi vida había durado yo tanto tiempo con un estilista o con un barbero Y que hacían ellos lo que querían, recortaban mi cabello la forma que al final de cuentas ellos entendían Y Don Pepe entiende todo perfectamente lo que le quiero decir y sabe cómo hacerlo Así que para los comentarios que estaban diciendo que Don Pepe no entendió lo que yo le quise decir Al contrario, Don Pepe entendió perfectamente el corte y estilo que voy a llevar Y por eso fue que sucedió lo que sucedió con mi corte de cabello Como ustedes muchos lo pueden haber dicho Te recortó más cabello de lo que querías No Y la cara que muchos de ustedes estaban diciendo que yo quería llorar o que yo estaba disgustado Realmente era porque Don Pepe estaba utilizando la navaja Y me estaba jalando mi cabello que casi me hacía llorar Y eso es lo que sucedió No era que yo estuviera emputado, enojado, encabronado Simplemente era que me quería, estaba llorando porque me estaba jalando demasiado cabello con la navaja Después de aclarar estos dos puntos muy importantes Vamos con la explicación de cómo voy a llevar mi cabello largo ahora Mi nuevo estilo de cómo llevaré mi cabello largo en esta ocasión Constará de tres etapas iniciales En donde en las dos primeras llevaré los lados cortos Como casi de este mismo largo, misma altura que lo estoy llevando en estos momentos No será un fade, no será tampoco rapado de los largos Ni ninguna de las teorías que estuve leyendo en los comentarios que ustedes están diciendo Y la parte de arriba, esta, será la que irá creciendo Y se verá más larga La inspiración de este nuevo corte, de este nuevo estilo Se remonta exactamente al año pasado Cuando a mí me estaban cortando mi cabello de largo a corto En un momento, Don Pepe recortó mis dos lados con la máquina Como lo estaba haciendo Y la parte de arriba que estaba agarrada Y después la dejó caer Y en el momento que vi cómo caía mi cabello de la parte de arriba Y cómo estaba recortado de los lados de aquí En ese momento estuve a nada de detener mi corte de cabello Y de decirle a Don Pepe que se detuviera Y que así me dejara mi cabello Porque ese estilo me encantó cómo se me veía Y quería experimentar con ese nuevo estilo Pero en ese momento yo había tomado la decisión De que me iba a cortar mi cabello De que lo iba a tener corto de nuevo Y por eso fue que no tomé la decisión en ese momento Y esa idea de ese estilo estuvo en mi cabeza Por aproximadamente unos dos, tres meses Hasta que me encontré con esta fotografía Esta persona no sé quién será No sé quién sea, qué modelo sea Pero simplemente me encontré esta fotografía Y el estilo que está llevando me gustó Y se parecía mucho a la idea que yo tenía Cuando Don Pepe me estaba cortando el cabello Pero sinceramente yo no quería llevar el cabello Rapado de los lados Pero sí quería un estilo muy parecido a este Entonces la primera etapa constará de este estilo Esta es la forma en que voy a estar dejando crecer mi cabello En la primera etapa Va a ser un largo de arriba Y un tanto largo también de los lados No mucho, pero sí, pero no Más o menos como el estilo que lo estoy llevando Quizás un poco más largo solamente Y también la parte de arriba sí que me va a llegar Que me va a estar llegando a esta altura más o menos Ese será el primer estilo que voy a estar llevando Por eso fue que Don Pepe en esta ocasión Recortó mis lados como ustedes se puedan dar cuenta Porque muchos de ustedes se asustaron cuando vieron esto E incluso dijeron yo ya no quiero ir a hacerme el primer despunte Porque me va a hacer eso exactamente Me van a recortar más cabello Me van a dejar caldo prácticamente No, por eso en mi corte de cabello En mi estilo que voy a estar llevando Es que esto fue lo que hizo Don Pepe La parte de los lados, la parte de aquí atrás No va a estar siendo larga Por eso es que este corte se hizo de esta forma La parte de arriba no recortó nada Si ustedes pueden ver el video de nuevo En la parte de arriba no se utilizó ni tijeras Ni absolutamente nada para recortarlo Simplemente lo único que se hizo fue utilizar su navaja Para darle un poco más de textura Y que también se fuera dando un movimiento Y un acomodo hacia este lado Así como se los dije en el video De la importancia del primer despunte Por eso es la importancia de hacer el primer despunte O primer corte de cabello en esta ocasión Pudo haber sido llamado de esta forma Porque es aquí en este primer despunte Donde nosotros vamos partiendo Y dando la forma de cómo queremos Tener nuestro cabello en un futuro Si yo lo hubiera dejado crecer Simplemente alabraba En un futuro más adelante Sin duda alguna Íbamos a tener que volver a hacer este mismo recorte O incluso mi cabello podría no estarse acomodando A la forma en que yo lo quiero Porque nunca se le dio la dirección que yo quería Esa será la primera etapa Será un corte medio Un estilo de cabello largo medio Donde este cabello de la parte de arriba Tiene que llegar aproximadamente a esta altura Y será toda la parte de arriba Que estará direccionada hacia acá Más adelante les seguiré dando actualizaciones De cómo vamos haciendo los recortes Despuntes y todo lo demás Para que eso se acomode Porque traigo unas ideas un tanto Que no sé si se vayan a ver bien No sé si se vayan a adaptar a mi tipo de rostro Y el segundo estilo Que voy a llevar más Más adelante también Es más o menos parecido Pero Es el cabello sin duda alguna Más largo Como es el de este modelo Que fue en que me inspiré Que se llama Tony Mahalfood O algo así se llama Entonces Es en él Siempre he admirado Sus cabellos Sus estilos Sus peinados Y este estilo Principalmente Se me hace bravísimo Y me encanta Muchísimo Entonces este es el estilo Que voy a estar llevando En mi segunda etapa El cabello más largo Ya rebasando completamente La barrilla Y los lados Un poco más cortos Él por lo que tengo Y puedo ver Él lleva más o menos Como un rapado Un fade Como ustedes le quieran llamar Pero yo sinceramente No tengo pensado Llevar eso Tengo otras ideas Como les digo Que quiero ir adaptando A mi personalidad Y a mi estilo Pero vamos a ver Si en el transcurso De todo esto Se puede hacer Lo que yo tengo pensado O si termino Con un estilo Muy parecido Al de él Y como les digo Voy cambiando Voy evolucionando Y voy aprendiendo En el transcurso De todo este proceso Así que si en el futuro Ustedes dicen Tú dijiste que no lo querías Llevar de esa forma Y lo estás llevando No me juzguen Simplemente es que Algo sucedió Algo evolucionó Algo cambió En mí Que me hizo tener Y adaptar mi cabello A otra forma O al rapado O como fuera Y el tercer estilo Que voy a llevar Más adelante De mi cabello largo Es un secreto Que tendrán Que ver más adelante Pero sin duda alguna Les va a gustar Les va a encantar A ustedes muchachones Y es algo Completamente diferente A lo que hice En mi primera ocasión De dejarme crecer el cabello Y fue algo Que muchos de ustedes También estuvieron sugiriéndome La primera vez Que tenía mi cabello largo Cuando me lo corté Incluso ustedes Me sugerían Unos estilos Muy parecidos Muy similares A estos Que sin duda alguna Me encanta Este nuevo estilo Y ya quiero tener Mi cabello largo Para poder peinarlo Moldearlo Y hacerle diferentes cosas Como les digo Es una etapa Completamente nueva Y completamente diferente A la que voy a estar llevando En este proceso Pero aún así Les voy a seguir subiendo Todo Todo Este proceso Se los voy a estar documentando Para todas aquellas personas Que quieran tener El estilo Que yo voy a estar llevando ahora Y también les voy a seguir Subiendo videos Para que tengan El estilo Que yo tenía antes Para que tengan Un estilo metalero O para que tengan Cualquier estilo De cabello largo Que ustedes quieran tener Créanme La experiencia Y los conocimientos Los tengo por completo Para que ustedes Tengan el mejor cabello largo posible Los voy a guiar Y los voy a acompañar Y si ustedes quieren Adaptar su corte de cabello Al nuevo estilo Que voy a estar llevando Bienvenidos También sean A esta etapa De un nuevo muchachón Así que ya saben Cuál va a ser Mi nuevo estilo Mi nuevo corte de cabello Y por eso fue Que me hicieron Este recorte De los lados La parte de arriba Tiene un poco más de volumen La parte de arriba Es la que está más larga Y por eso Es que tengo mi cabello De esta forma No es que me hicieron Un mal corte de cabello No es que estuviera Encabronado Con Don Pepe Porque me hizo Un corte de cabello mal Simplemente fue Que él supo escuchar Perfectamente Que es lo que yo quería Y muchos de ustedes Ahí estuvieron diciendo Es que tú le dijiste Que lo querías más largo Que no sé qué No, no Lo que yo le dije Es que para este largo Que tengo mi parte de arriba Se me hacía muy bien El largo que me estaba dejando Que conforme avanzara La parte de arriba Íbamos a dejar crecer Un poco más La parte de los lados Para que se fueran nivelando Y acompañando Uno al otro Jamás le dije Que yo quería Mi cabello más largo De esta parte No, no Sino al contrario Que sentía que se adaptaba Muy bien este largo Con lo largo Que tenía arriba Así que ya saben muchachones Este es el nuevo estilo Que voy a tener De cabello largo Y se los voy a estar compartiendo Y documentando todo Espero me puedan seguir Acompañando En todo este proceso Porque yo los voy a seguir Acompañando Y guiando En su proceso Para tener el cabello largo Y no olviden Seguir utilizando El hashtag Reto muchachón Para yo poder ver Sus fotografías Reaccionar a ellas En un próximo video Que ya les voy a estar trayendo Y que así Ustedes puedan tener Los mejores consejos posibles Para que tengan El mejor cabello largo Recuerden muchachón Seguirme en Instagram Utilizar el hashtag Reto muchachón Para poder seguir En contacto contigo Y a través de mis Instagram stories Yo te estoy compartiendo Más contenido También no olvides Suscribirte a este canal Para que tengas Más contenido Sobre cómo tener el cabello largo Que te voy a estar guiando En todo tu proceso Recuerda like a este video Para saber que te gustó Y más adelante Seguir trayéndote Más actualizaciones De mi estilo De mi cabello Y de cómo lo voy a estar llevando Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck